Hoy hicimos un recorrido por prolongación Colón y por prolongación 8 de julio. Tenemos ya la ruta crítica de trabajo para que este año estén terminadas estas obras. Es el compromiso con la CDU. Hoy vimos detalles para mejorar la operación de prolongación Colón. El Camino Real de Colima, mientras termina la obra, que estimamos en un mes, una semana, puede estar lista. Y bueno, la verdad es que fue un recorrido importante porque vimos los detalles que están pendientes. Nos acompañó el presidente de Tlaquepaque y pudimos ver también aquellos puntos en los que este municipio tiene que hacer su tarea. Creo que hay una serie de compromisos que hoy se generaron que nos van a permitir cumplir con este plazo que establecimos y tener estas dos importantísimas obras de conexión del sur de la ciudad terminadas en el 2011.